Bienvenidas y bienvenidos a otro Encuentro de RUM. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, muy bien. ¿Y tantas vacaciones? ¿Bien? No, no fueron vacaciones, pero tengo entendido por lo que me comentaron por acá que me extrañaste mucho. Sí, infinito, increíble, no lo podés creer. Pero bueno, acá estoy, acá estoy de vuelta para presentar, por supuesto, como cada viernes, un gran programa de RUM. Así es, presentación y arrancamos con el programa. Dale. En el inicio de este RUM arrancamos esta. La entrevista con el decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro, Eduardo Requesen. Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias por compartir con RUM esta etapa de la gestión. ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días, Luis. Mariana, un gusto estar con ustedes. Igualmente para nosotros. Una de las cuestiones centrales, Eduardo, que por estos días está haciendo mucho hincapié, no solamente la cuestión que tiene que ver con la producción, sino en general toda la legislación, las distintas miradas. Tiene que ver con la forma de producción, ¿sí? Cómo ir hacia una producción de escala que abastezca las necesidades de alimentos y por otra parte también el cuidado del medio ambiente. Y ustedes vienen trabajando mucho como unidad académica, pero también en lo particular has dedicado buena parte de tu vida académica a este trabajo y nos gustaría conocer cómo está hoy la Facultad en este camino que han empezado a recordar hace mucho tiempo. Bueno, efectivamente, Luis, el mundo y también otro país está en un proceso de cambio de paradigmas en cuanto a lo que corresponde a la producción agropecuaria. Durante muchas décadas, mediados del siglo pasado, la producción agropecuaria estuvo signada, de alguna manera, por el paradigma de la Revolución Verde, que tuvo un impacto formidable en el aumento de la producción de alimentos y en la cobertura de las demandas, digamos, de las beneficias del mundo. Pero bueno, ese modelo fue un modelo que también trajo una serie de anomalías en términos de consecuencias ambientales, porque es un modelo basado fundamentalmente en el uso de insumos químicos. Ese modelo ya hace un tiempo que está puesto, digamos, de duda. Y paralelamente, ha surgido desde hace algunos años un nuevo paradigma conocido como agricultura sustentable, que tiene como base de sustentación académico-científica y tecnológica a la agroecología. En este sentido, bueno, yo personalmente he dedicado así, efectivamente, estoy terminando mi carrera y me inicié, digamos, en esta disciplina científica mucho antes que se conozca con este nombre, digamos, desde la última etapa, digamos, del siglo pasado, empezamos a hablar de agroecología, pero recién en los últimos años ha adquirido cierto conocimiento fuera del ámbito académico. Y bueno, eso también es bueno, pero también tiene algunos riesgos, en el sentido de que la agroecología se ha convertido en un concepto polisémico, tiene muchas interpretaciones diferentes, y entonces a veces cuesta ponernos de acuerdo qué entendemos para agroecología y qué tenemos para ofrecer, cuál es por ahí el mensaje que tenemos para darle a nuestros productores. En ese sentido, nosotros estamos en una posición que queremos, pretendemos alejarla, digamos, de las posiciones por ahí más fundamentalistas. Nuestra, por lo menos mi visión de la agroecología es la de una disciplina científica que tiene cosas para aportar a este cambio de paradigmas, pero sin que necesariamente tengamos que adoptar posturas dogmáticas o doctrinarias, ¿no? Esa es mi visión. Además, Eduardo, cuando uno vislumbra que gran parte del desafío de la humanidad tiene que ver con el acceso a los alimentos, bueno, ya ahí uno empieza conceptualizar algunas cuestiones como la soberanía alimentaria, el tema de ir encontrando realmente esta combinación que bien describís en la producción. ¿Cómo ves, por un lado, esta cuestión de dirimir, no lo dogmático, sino las necesidades objetivas, la discusión sobre esta forma de producir? ¿Hay avances? ¿Hay lugares de encuentro entre lo que serían, digamos, las distintas miradas que hay sobre la forma de producción? Luis, no escuché la última parte. Si me podés repetir la pregunta, te voy a agradecer. Te decía que si hay compatibilidad hoy o hay acercamiento entre estas diferentes miradas dogmáticas que vos describías en la forma de producción. Bueno, nosotros estamos trabajando en eso, en esa línea, Luis, tratando de acercar posiciones porque, digamos, las grietas no contribuyen al desarrollo y entonces tenemos que buscar la manera de cerrar esas diferencias y avanzar hacia un modelo que, desde mi punto de vista, podría empezar siendo una situación intermedia. Pasar de un sistema de agricultura de insumos a una agricultura de procesos, como lo que propone la agroecología, lleva tiempo. Si lleva tiempo, no se puede hacer un día para el otro. Hay que rediseñar los sistemas productivos y reconectarlos, digamos, con los procesos ecológicos de base. Por ahí esto que estoy diciendo suena un poco carmicista, pero esa es la realidad. Los sistemas agrícolas funcionan como un ecosistema, tienen todos los procesos básicos de la producción, son los mismos procesos básicos de un ecosistema natural. Entonces hay que volver a reconectar el sistema agrícola con el ecosistema de base y a partir de ahí podemos pensar en empezar a reemplazar insumos por manejo de procesos. Y vuelvo a repetir, eso lleva su tiempo y hay que, bueno, tenemos que acordar, digamos, la manera de ir avanzando en ese sentido. Y en ese sentido, y por último te consulto sobre el encuentro, la jornada que se lleva a cabo, ¿tienen repercusión hoy estas convocatorias, Eduardo? ¿Realmente hay una convocatoria que vos decís, bueno, se está dimensionando lo que tenemos que definir por delante? Totalmente, Luis. Dirá, yo pocos días después de la jornada que fue el viernes de la semana pasada. Fui convocado por la estación experimental Valcarce, de Vinta, a un taller donde se va a analizar un programa internacional sobre, que tiene como objetivo la reducción en el uso de agroquímicos. Y en estos días también recibí un pedido del director de la estación experimental de Cuenca del Salado, de Vinta, para reproducir esta jornada, digamos, el estilo de esta jornada, pero ya no para sistemas agrícolas, sino para sistemas ganaderos. Así que ya estamos programando una próxima reunión para abordar también la problemática de la producción ganadera. Y también estamos avanzando con varios colegas que asistieron a la jornada en la posibilidad de ir armando una especie de red profesional con colegas de distintas instituciones y del ámbito privado para ver si podemos empezar a planificar acciones ya de manera más programática para seguir en esta línea de trabajo. Eduardo, gracias por estos minutos. Un gusto tenerte siempre con nosotros y ojalá que te podamos tener dentro de poco en el estudio, que siempre por cuestiones de agenda nos cuesta bastante poder armarlo. Así que gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Es un gusto estar siempre con ustedes. Muchas gracias. Eduardo Requesen, decano de la Facultad de Agronomía. Mariana. Gracias, Luis. Seguimos con más RU. Recordamos que estamos con más RUN. Recordamos que estamos en vivo por la TDA 29.1. Y ahora vamos a presentar a Mariana Calvento y a Fernanda Dimeglio. Ellas son investigadoras de la UNICEN y forman parte del proyecto Marca Tandil. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Hola, buen día. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Antes de conversar con ustedes, me parece interesante y vamos a invitar a toda la audiencia a que podamos ver un spot que presenta específicamente qué es el proyecto Marca Tandil. Estamos construyendo la Marca Tandil y necesitamos contar con vos. Desde el 4 de abril al 20 de mayo estará disponible online la encuesta ciudadana Marca Tandil. Tenés la oportunidad de expresar tu opinión sobre lo que identifica la ciudad y el modo en que debe proyectarse fuera de sus fronteras. Para participar, ingresá a www.acuerdodelbicentenario.com.ar. Sumatúos. Bien, Mariana Fernanda, como podíamos ver, Marca Tandil busca tener ese sello distintivo de lo que son los productos y los servicios de producción local tandilense. Con esta encuesta ciudadana le dan participación y abren un poco el juego, por decirlo de alguna manera, a la sociedad, a los ciudadanos. Sí, como bien decís, este proyecto es un proyecto que busca dar cuenta de la voz de... Cambia el micrófono. Sí, vamos a cambiar el micrófono porque, bueno, no se escuchaba bien. Te pido que le hables bien al micrófono. A ver, ahí se escucha bien. Sí, se escucha bien. Bien. Ahí podemos escuchar bien. Perfecto. Ahora sí. Estamos en vivo, lo dije. Estamos en vivo, cosas que pasan en vivo. Bueno, te comentaba, el proyecto Marca Tandil justamente lo que busca es eso, ¿no? Tuvimos una etapa el año pasado donde hubo encuestas realizadas de distintos referentes de instituciones que conforman el acuerdo de Bicentenario y en base a ese trabajo que hicimos el año pasado. Una de las cuestiones que se manifestaron fueron justamente el poder ampliar la participación, ampliar la convocatoria, difundir lo que es el proyecto Marca Tandil y la encuesta ciudadana tiene ese objetivo, ¿sí? Por un lado, poder sumar las voces de todos los ciudadanos de Tandil y por otro lado también que vayan conociendo este proyecto que tiene como objetivo principal ser una herramienta de promoción de la ciudad, ¿sí? De todo lo que tiene, de las características, de aquellas cuestiones que hacen distintiva Tandil de la región y, bueno, también pensando hacia afuera. Al momento de pensar en armar esta encuesta, imagino que, bueno, habrán tenido que analizar y pensar, bueno, cuáles son los puntos que querían destacar, digo, porque no hablamos solamente de emprendedurismo, no hablamos solamente de productos, sino también de servicios, bueno, de cuál es la ciudad que queremos mostrar, ¿no? Sí, por supuesto hubo en principio un análisis y una identificación de aquellas cosas que queríamos relevar en realidad en la encuesta. Muchas tienen que ver, que bueno, ahora vamos a hablar sobre los temas que trata la encuesta, tiene que ver con la imagen de la ciudad, pensar si la imagen es positiva, negativa, neutra, también pensar sobre los retos y desafíos que tiene la ciudad por delante. Una de las preguntas que van a ver en la encuesta, son 12 preguntas la encuesta, para avanzar un poquito sobre lo que es la encuesta. Contanos cómo la encontramos, o sea, ¿es online, es una encuesta online? Es una encuesta online, digital, que la encontramos, la encuentran en la página del Acuerdo del Bicentenario, que es www.acuerdodelbicentenario.com.ar. Ahí la van a encontrar y si no, la otra forma más sencilla de hacerlo es poner en el Google el buscador marca Tandil y también la van a encontrar en el marco de toda la difusión que hemos hecho. Así que ahí va a estar la encuesta, por eso digo, son 12 preguntas muy sencillas de responder, todas tienen opciones, lleva 5 minutos de hacerlo. Y bueno, hay una cuestión a destacar también que es anónima en realidad. Digo, pide unos datos en cuanto a la edad, el género, la residencia, pero bueno, esos datos clasificatorios son un poco también para el relevamiento y la parte metodológica que nosotros posteriormente... Pero por ejemplo, Fernanda, una de las preguntas, por ejemplo, ¿cuál sería? Como para ver por dónde va orientada. Una de las preguntas, la primera es, ¿qué palabra les viene a la mente cuando nombran Tandil? ¿No? Entonces, bueno, muchos han dicho emprendedurismo, medio ambiente, naturaleza, tranquilidad, digo, bueno, hay varias respuestas. Y después hay un último bloque de preguntas, tiene que ver con identificar los paseos más representativos, las festividades más representativas y también los sectores productivos que consideran más pujantes de la ciudad. Así que bueno, es un abanico de preguntas en el marco de identificar, por supuesto, las características de la ciudad y que la hacen diferente, ¿no? Un poco a las otras ciudades. Sí, recordemos que el proyecto Marca Tandil se encuadra dentro de lo que es el Acuerdo del Bicentenario. Entiendo que esto va a ser presentado oficialmente, por supuesto, el año que viene. Y una de las cuestiones en las que también vienen trabajando es esto del redescubrimiento de tesoros, ¿no? Porque pensaba, uno, a mí me pasa, por ejemplo, yo soy de toda la vida de Tandil, me fui unos años a estudiar y volvé, pero ahí he vuelto. Pero hay algunos lugares que todavía descubro al día de hoy. Que decís, no dejo de conocerla nunca. ¿Va por ese lado? Sí, son dos etapas del trabajo. Una tiene que ver con discutir o debatir y esto, participar dentro de lo que es este relevamiento en cuáles son las cuestiones que uno entiende representan a Tandil y que históricamente también puede ser que lo hayan hecho. Es decir, mirarnos hacia adentro como para también saber cómo mostrarnos hacia afuera. Sí, son las dos etapas del proceso. Y entender también que lo que buscamos nosotros desde el equipo técnico del proyecto es que puedan participar todos los ciudadanos, que todos puedan dar su opinión. Porque también eso va a ser después la estrategia que va a surgir de todo este relevamiento que se dé cuenta de aquellas características que son emblemáticas de Tandil y que permiten diferenciarla de otros lugares. Y que también permitan rescatar aspectos de la identidad de la ciudad, que eso también es otra de las cuestiones que esto pone sobre la mesa. Me imagino también este proceso de evolución que ha vivido Tandil en el que ya podemos decir, no sé si rotundamente, pero que somos o vamos camino a ser una ciudad de servicio, digamos que se ha convertido en los últimos años en una ciudad turística. Y imagino que ahí también los valores y las cuestiones y la manera de ver qué queremos mostrar de Tandil ha cambiado. Sí, justamente el turismo también ha sido una actividad que ha crecido en los últimos años. Quizás si hacíamos este relevamiento hace 20 años el turismo no era una de las actividades más relevantes y hoy es una de las que justamente del relevamiento que pudimos hacer el año pasado es una que se destaca. Es más, se establece el perfil de la ciudad como una ciudad turística. Que quizás en otro momento era más agropecuaria o agrícola ganadera. Sí que es por último, por una cuestión de tiempo. Imagino que también están pensando en, una vez desarrollado el trabajo de investigación y que se haga la presentación oficial, bueno, es una pata fundamental de este proyecto que es la promoción, ¿no? ¿Cómo se sale de adentro para afuera para que el resto del país lo conozca? Sí. Nuestro trabajo como equipo técnico es poder brindar las herramientas para lo que va a ser después de esta campaña de promoción y que esto va a ser también en acuerdo, como bien decías, entre todas las instituciones que forman el Acuerdo de Bicentenares. Que son muchas, ¿no? Hay que decirlo. Sí, que está la universidad, está la municipalidad y en el último aniversario se sumaron más instituciones y hoy hay más de 100 instituciones participando del acuerdo. Así que, sí. No, y también rescatar esta idea de la participación, ¿no? Digo, porque esa promoción y también la proyección que pueda tener esta marca Tandil en un futuro o en un largo plazo tiene que ver con esa apropiación que por ahí estamos esperando de la ciudadanía, ¿no? Sí, por eso es tan importante esta encuesta ciudadana. Exacto, esta encuesta para encontrar sus voces y que también se apropien y puedan ser portadores también de esa marca Tandil en un futuro, ¿no? Chicas, la voy a hacer. Me comprometo a entrar y la voy a hacer. Más que nada porque quiero ver las preguntas. Eso me parece, me resulta súper interesante. Muchas gracias por su visita. Gracias a ustedes. Muy bien, de esta manera vamos a una pausa y ya volvemos con más RUN. Tiempo de informe en RUN y un informe que veníamos con muchas ganas de hacer y que finalmente lo pudimos lograr. Sí, así es. Estuvimos conversando, fuimos en busca de ella, estuvimos con Cachacena. Ella es referente del comedor de Cacha hace más de 20 años y, bueno, también de Mujeres Sin Techo. Así que rápidamente, si te parece, presentamos el informe y escuchamos lo que nos contaba. Dale. Cacha, hay dos puntos importantes para la ciudad que queríamos conversar con vos que tienen que ver con tu trabajo de años sobre ellos, ¿no? Uno es el comedor, el comedor de Cacha en el corazón del barrio Las Tunitas que ya hace más de 20 años. Sí, el comedor nació en la crisis del 2001, a fines del 2000. Muy fuertemente en el 2001, como te he contado y le he contado muchas veces a la gente de Tandil, bueno, con una crisis que todos la sabemos, no la vamos, no la queremos volver a repetir ni que se repita nunca más. Y, bueno, el comedor fue pasando de una etapa en otra y, bueno, hoy después de 20 años realmente se había logrado que ya la gente no coma más en el lugar casi, sino que era todo oficio, diversiones para los chicos, tareas para los chicos, pero, bueno, pasó lo que pasó. Estamos hablando de la pandemia. ¿En la cuarentena hizo que...? No, la pandemia. ¿O el gobierno...? El gobierno anterior de Macri hizo que se acercara muchísima gente nuevamente a solicitar comida y luego nos vino la pandemia, que fue terrible, porque llegamos en un momento dado a tener que darle a 800 familias de comer todos los días. Y llegó un momento que tuve que cortar y dar una sola comida por día porque no podía dar las dos porque era imposible. Y hoy en este momento... Bueno, hoy en este momento estamos con 400 raciones diarias porque la gente, lamentablemente, no le alcanza el dinero porque la gente tiene el laburo hoy en este momento. Hay laburo porque ahí se mueve el laburo, pero lamentablemente lo que ganan las familias no les alcanza para poner la comida en la mesa. Realmente dos comidas imposibles. O ir a un supermercado, tenés que hablar de 5.000 pesos para poder comer dos comidas más o menos. Y no lo gana nadie realmente. Sobre todo la gente que trabaja en la construcción, las chicas que trabajan en casa de familia, no ganan ese dinero por día. Así que, bueno, nosotros les estamos dando la comida mediodía y tarde. De 5 a 6 de la tarde se vuelve a dar la cena para que las familias tengan en su casa un plato calentito ahora que llega el invierno, ¿no? Pero bueno, es lo de siempre. Es de nunca acabar lo del comedor. Bueno, uno escucha las palabras de Cacha, ¿no? Y es la sorpresa de escuchar de Cacha que hace más de 20 años que trabaja en el comedor y decir que hoy son 400 porciones de áreas de ayuda. Bueno, uno no puede más que dejar de agradecer el compromiso social que tiene desde tanto tiempo. Sí, y el dolor. La verdad que está bueno por eso traer estos informes a Arlún porque muchas veces nos pierde la realidad. Uno las incurscribe a donde vive uno, a cómo está hoy con un trabajo, más o menos. Pero realmente lo que cuenta Cacha es que hoy hay en nuestra Argentina personas con trabajo que no pueden darle de comer a sus hijos y sus hijas. Creo que si uno se corre de ese eje, como que pierde el sentido de pasar por la vida. Y nos encanta, nos encanta mucho pasar por este lado. Y por supuesto que hay muchas más cosas que hace Cacha. Sí, por supuesto. Y también veremos el medio vaso lleno, ¿no? Como queremos dar ese mensaje. Porque bueno, ahora esta segunda parte del informe hablamos de todo lo que ha hecho para la generación de suelo en Tandil y esta problemática en la que también hemos tenido en esta ciudad que es llegar al techo, a la casa propia. Y bueno, Cacha, desde Mujeres del Techo, ha hecho mucho y nos lo cuenta en este informe. Cacha, bueno, no hace falta aclarar tu gran compromiso social en la ciudad de Tandil. Y otro de los puntos que, bueno, hoy lamentablemente vemos en los diarios y demás tiene que ver con el problema habitacional que tiene la ciudad. Y bueno, vos hace años que venís trabajando sobre el tema con Mujeres sin Techo. Bueno, contanos un poco de dónde surge esa iniciativa de decir bueno, hay que darle una solución a la gente que necesita un techo. Bueno, realmente nace casi en 2008, nació Mujeres sin Techo por reuniones que manteníamos con las chicas que iban al comedor, que eran mamás, que tenían un juego que se hizo, fue a ver cuál era la preocupación más grande que tenían. Y de ahí salió que todas tenían la misma preocupación, el techo. Y estamos hablando de 2008 al 2022 y sigue existiendo la misma preocupación. Y seguimos con la misma preocupación y más grave todavía, porque la verdad que esto está ligado a todos los alquileres tan caros, la gente que no tiene lugar donde alquilar. Las viviendas, no hay tierra, la tierra está muy, muy alta realmente. Hemos logrado venir. Nosotros venimos peleando para que el Estado, el Estado municipal ponga tierra y no la pone realmente. Es imposible conseguir. A pesar de que trabajamos con el municipio, porque todo tiene que pasar por el municipio, no conseguimos tierras desde el municipio, ni nada, ni de la provincia, ni de la nación. La verdad que sería lo ideal, porque entonces se alivianaría muchísimo la situación habitacional, porque vos teniendo la tierra que la gente no la tenga que comprar, le llevas a hacer todo lo que es obra de infraestructura, eso sí pagaría la gente y la gente contaría con una tierra para poder construir sus viviendas. Pero bueno, es difícil realmente. Mujeres sin Techo logró la construcción y se han entregado 100 casas. Me decías que se sigue... Bueno, de hecho estamos viendo atrás la construcción de 24 viviendas más. Sí, en realidad no se han entregado estas solamente viviendas. De atrás del 17 de agosto, la primera lucha que tuvo Mujeres sin Techo con el municipio, consiguió 31 lotes que fueron pedidos al municipio y a través del municipio al IPD. Y bueno, conseguimos esas tierras que estaban ahí dejadas de lado. Y ahí hay 31 familias que construyeron su vivienda y están viviendo hace años ya. Después logramos este. Tenemos viviendas en la zona de Moavediza, que hicimos anteriormente por la gestión de Diego Bocio en su momento. Logramos para 10 viviendas de familias que también esos terrenos los dio el municipio. Logramos en la lucha, porque siempre ha sido luchando mucho, sacarles al municipio a tirones. En ese entonces estaba Julio Lecheribetti en desarrollo social. 10 lotes que hoy esas familias también tienen en su casa y se hizo a través de un programa PROMIP de Nación, que eso lo gestionó Diego Bocio y en su momento logramos esas 10 viviendas. Chiquitas, pero vivienda igual. Hoy tener es tu techo. Y bueno, hoy venimos con los previos que hoy tenemos. Como ustedes saben, acá es este. Tenemos dos en la zona de frente a San Susi. Dos previos con 52 familias en cada previo. Tenemos otro donde era la fábrica Cascan, que ahí van a ir 62 familias que ya son propietarias. En ese punto me decías, son terrenos, digamos que son adjudicados y que se construyen las casas a través de la constructora. Se construye. Hoy tenemos la suerte de que se construyen a través del financiamiento del IPD. Y a través del IPD se contrata a la cooperativa Falucho para que se construyan, que construyan realmente muy bien. Como ustedes verán, son casas muy, muy completas y de buena calidad, que es lo importante. Cacha, estamos también de fondo, podemos ver el Zoom, que también hace algunos meses se dio inauguración. ¿Dónde me decías? ¿Se hacen capacitaciones? Sí, el Zoom de la comunidad es un logro que realmente para nosotros ha sido muy importante, porque tener un Zoom como este en la zona para que las familias lo usen, es un Zoom de la comunidad que en un convenio, como dato con el intendente de la ciudad de Tandil, le solicitamos la tierra y ahí construimos el terreno que con el financiamiento del Ministerio de Desarrollo de Provincia. Y bueno, hemos recibido 16 millones que se construyó en pocos meses este Zoom de la comunidad para que haya distintas actividades. Podemos decir que hay una nueva etapa, ¿no? Hay como un compromiso a nivel nacional o provincial en donde poder, por lo menos, acercar o colaborar. Totalmente que sí, se ha avanzado muchísimo, porque realmente estas cosas son las que se necesitan en la ciudad de Tandil, ¿no? Que sigan viniendo para Tandil, sea de dónde y a quién se lo entreguen, pero que se sigan haciendo estas obras para la ciudad de Tandil. ¿La convocatoria es abierta? ¿La gente puede anotarse? La convocatoria es abierta y puede anotarse todo el que quiera que no tenga vivienda propia, ¿no? El requisito es ese, no tener vivienda propia. Y bueno, cuando vienen a la asociación, nosotros les explicamos de qué se trata, porque es un proyecto este, en conjunto, un proyecto social, porque quiere decir que si vos te acercás a nosotros es porque no entras en un crédito hipotecario. Entonces, tienen que, la gente tiene que pagar porque no se regala nada. Quiero que quede claro esto, porque muchos se creen que se les regala la casa a la gente. No, la gente paga desde la tierra hasta las obras de infraestructura que se hacen en el previo, todo se paga. Y después van a pagar su casa, que ya están pagando, los chicos que tienen su casa ya la están pagando. Cacha, gracias por la nota y, por supuesto, por el compromiso social. No, gracias a ustedes por estar siempre acompañándonos. Bueno, la verdad es que ha sido un placer conversar con Cacha, no solamente por su calidad de persona, sino por todo lo que pudimos ver en el informe. Un dato que no salió y que me parece importante, que ella me lo comentaba, es que hay una gran inversión también por parte de Nación para hacer obras de infraestructura, ¿no? Porque, bueno, es la generación de suelo, es la construcción de las casas, pero también eso tiene que ir acompañado de decisiones de gobierno y políticas para poder hacer los servicios que necesitan estos barrios nuevos que tiene la ciudad de Tandil. Ahora, seguimos con Luis. Seguimos y, bueno, hoy atravesado por la historia que nos duele, la presente y la historia de siempre. Hoy tenemos un programa, la verdad que cuesta mucho salir, me encantaría, me ha encantado poder transmitir, no tengo las palabras, lo que pasó en el estudio con toda esta nota, con Cacha, este informe con Cacha, porque, digamos, solamente con decir que hizo más viviendas que el Estado municipal en estos años, digamos, creo que hay muy pocas cosas más para agregar. Mariana, me tomé un atrevimiento porque la verdad que es un informe impresionante que hicieron con Cacha y con su historia. Pero no es menos lo que viene, no, es todo, es mucho y tiene que ver con la memoria, con la verdad, con la justicia, con este Tandil que va a cumplir 200 años el próximo año, pero es todo este Tandil, el que muchas veces, lamentablemente, invisibilizamos. ¿Por qué? Porque es incómodo. Y por estos días Tandil vive días incómodos, porque el juicio que se lleva adelante por el centro clandestino de detención, La Huerta, nos ha puesto, quizás como pocas veces en la historia, quizás la segunda vez fue anteriormente el juicio contra los Méndez o para la justicia, toda aquella investigación de lo que pasó en el paraíso, la muerte de Carlos Alberto Moreno, el asesinato de Carlos Alberto Moreno, pero La Huerta aún más nos pone, digamos, en piel a los tandilenses y están con nosotros hoy dos de las personas que nos enseñaron y nos mantienen viva esta historia, este dolor, que son Anaí Marocci y Petra Marzoca, Grupo Memoria, Intersectorial. Muchas gracias por estar acá Petra y Anaí, un gusto tenerlas con nosotros. Muy bien, igual, sí, gracias. Gracias. Estamos viendo a Tandil en toda su dimensión por estos días, Petra, Anaí. El micrófono te voy a pedir que te lo pongas cerca de la boca, por favor. Bueno, yo creo que realmente aparece como un panorama muy interesante porque al poder analizar el contexto de la época en que fue el golpe de Estado después y trasladarlo al hoy, nos da herramientas para analizar cómo evolucionó Tandil, cómo creció, con qué verdades, con qué silencios, y el poder desenmascarar o llevar a la superficie toda esa realidad y articularla con el hoy es muy rico. Realmente estamos como sorprendidas, sorprendidos de poder hacer este análisis de situación y nos aparecen diariamente anécdotas, recuerdos de nuestros conciudadanos que nos aportan enriquecer esta historia. Ya sea desde la trama de complicidades, desde la solidaridad, desde los olvidos no casuales, desde los olvidos protectores que cada víctima y su familia desarrolla y la sociedad en su conjunto a veces también desarrolla para protegerse de tanto horror y tanta impunidad como la que generó el golpe del 76. Así que muy rico en todo sentido. Petra, bueno, como lo decía Luis, es un momento súper, súper importante, pero no deja de ser emotivo porque uno traer a la memoria, está bien, es perfecto que traiga a la memoria, pero como decía Luis, es incómodo porque recién hablabas, hubo complicidad también por algunos sectores de la sociedad y se han acercado muchas personas, se ha denunciado mucho, pero te he escuchado por ahí mencionar que hay muchos que todavía no han dado ese paso, ¿no? O sea, Petra, Anaí. Sí, exactamente. Es decir, yo creo que poner en palabras el trauma, el horror de lo que se ha vivido no es lo mismo para todo el mundo. Hay gente que no ha podido encontrar el marco suficiente de cierta seguridad, de contención de la sociedad para poner en palabras todo lo vivido. Y eso es muy importante para que lo pensemos como sociedad tandilense. Claro, porque hasta, perdón, porque hasta quienes sí han dado ese paso y lo han comentado o han vivido, digamos, esos horrores que se vivieron, lo han tomado de diferente manera y se han parado frente a la vida de diferente manera, ¿no? Hay diferentes opciones. No son opciones, digamos, es las posibilidades que tiene cada uno de cómo se enfrenta un trauma. Es decir, si pensamos en todo lo vivido, todo el silencio obligado y los años transcurridos, cuando llegan estos juicios, en realidad la justicia como tal en realidad está funcionando de manera muy débil. Tenemos casi un 30% de los imputados que quedaron inimputables o han fallecido. Es decir, donde la justicia de alguna manera con esta lentitud ha marcado una impunidad por una parte. Pero el poner en palabras, el sacar a la luz, como decía Petra, es desde el presente un acto de sanación social. Es decir, lo necesitamos para seguir adelante cada día y para realmente consolidar que el nunca más acá en Tandil sea realidad y se concrete. Y cuando veía la nota de Cacha, no puedo dejar de comentar, que mi hermano y otros compañeros estuvieron trabajando en distintos barrios. Cuando veía esa construcción colectiva, junto, codo a codo con la gente, tanto en Villa Aguirre, estuvieron también por la Movedilla, que eran dos lugares, por ejemplo, donde había muchísima marginación en aquellos años y que en estos juicios mucha de la gente que es convocada, es decir, participó de ese tipo de actividades donde se buscaba un Tandil mucho más inclusivo, siendo que además en esos años, en ese Tandil mucho más pequeño, había mayores nexos, mayores lazos, lo hablábamos mientras estábamos esperando. Era un Tandil bastante más igualitario, con una metalúrgica floreciente, con obreros bien pagados, que es importante también mencionar que durante la dictadura se cerraron 20.000 fábricas, que la metalúrgica Tandil, que era emblema en la ciudad, decayó, que hubo persecuciones, es decir, que todo esto tuvo una intencionalidad muy clara cuando uno ve los números a través del tiempo, es evidente la intencionalidad que tuvo la dictadura. Y cuando, me encantó y me encanta siempre ver esta conjunción de ustedes con jóvenes, es como que está hecho el trabajo ya, porque cuando uno ve germinar estos militantes, estos militantes de la vida, es como que siente un alivio, no sé si les pasa a ustedes, seguramente tienen mucha más autoridad que nosotros, pero yo lo siento como un alivio, es decir, bueno, la bandera la van a tomar. Yo creo que todas las sociedades, en la medida que las generaciones puedan transmitir su experiencia con claridad, con honestidad, el joven la toma. A veces decimos que sirve para no repetir experiencias, yo creo que esto es muy simplista, no es tan así, sabemos todos la trama comunicacional de recursos que tiene el poder en la actualidad como para que el joven acentúe el individualismo, que fue una de las primeras cosas que generó la dictadura a través de una trama de terror, pero también desde la incomunicación y una comunicación bien dirigida. Entonces el terror replegó, después se acentuó durante el menemismo esto del individualismo, terrible, en otros gobiernos, por ejemplo el gobierno kirchnerista volvió a aparecer esta cosa de juntarse, de poder expresarse, y ahora apuntan seriamente contra la juventud en cuanto a proyectos individuales. Yo creo que ahí es donde, como dice Anaí, uno cuando ve los logros, en el caso de Cacha y de tantas otras experiencias sociales que hay, era lo que pretendíamos en ese momento, una sociedad más igualitaria, inclusiva, y para eso trabajábamos. Se replica un poco en lo que pasa hoy, esto que están comentando, donde hoy es la otra cara, en la sociedad hay diferentes sectores sociales que realmente se han comprometido, uno de los ejemplos, bueno por supuesto, es la universidad que se pudo desarrollar, la sexta audiencia aquí, digamos, podemos mirar esa parte, esa evolución respecto de la sociedad. Yo creo que, mira, el optimismo hay que tenerlo siempre, si no no estaríamos... Sí, falta. ¿Dónde está? Falta. Pero vemos que falta bastante y tenemos que analizar con realidad el trabajo sobre, no los sectores de juventud comprometidos, sino sobre el conjunto, ¿no? Claro. Porque podemos diferenciar bien los distintos sectores de la sociedad en Tandil, ¿no? No es una sociedad igualitaria, bueno, y hacia dónde se construye, pero todo eso, bueno, es otro análisis. Pero no sienten que tienen, digo, desde que me he ido a estudiar a La Plata hace 20 años atrás, a esta parte, yo por lo menos en mi experiencia personal, siento que uno tenía como que explicar como mucho más los argumentos por los cuales, digamos, tienen que ser juzgados, fueron delitos de lesa humanidad, fue un horror lo que sucedió en nuestro país. ¿No sienten que eso hoy ya no hay que explicarlo tanto, digamos, que ya en el aire, por lo menos en la mayoría, ¿no? Por pensarlo de un lado optimista, ¿se creen que hay una evolución? Yo creo que está instalado en el mundo este logro que ha tenido Argentina de ser el único país que ha logrado juicio y castigo contra todas las barreras que se pusieron del enlentecimiento de las causas, desde el dos por uno que intentaron, con todo eso, la sociedad tiene una conciencia de que nuestro país logró eso. En este momento yo siento que, diría, casi no es justicia, realmente, como dicen ahí, han muerto la mayoría de los represores, las víctimas no han podido tener su reparación al testimoniar, pero de cualquier forma el sembrar a futuro ya es una reparación, ¿no es cierto? Y es un acto de justicia, y así lo sentimos, ¿no? No sé qué pensás. Creo que sí que es la reparación justamente de la sociedad tandilense y sí, creo que fue muy importante y se notó en la audiencia llevada acá en Tandil el acompañamiento de tantos sectores, es decir, de hecho nosotros participamos de la mesa, ¿no es cierto?, que se convocó desde memoria, donde hay sectores de los más diversos, mancomunados, para que cada acción, cada acción de divulgación, de compartir con la sociedad qué es lo que está pasando, qué es lo que ocurrió y el peso que tiene. Y en cuanto a los jóvenes y a muchísima gente, se encuentra esa respuesta. Después, también lo hemos hablado, es importante a veces para otros sectores que son mucho más reaccionarios y negocianistas y que siguen algún discurso de ese tenor, es decir, recordarles que además del terrible horror, el terrible trauma, robaron, violaron, hicieron las iniquidades más espantosas que se les puedan ocurrir porque, yo esto lo tengo que decir a la sociedad, hay gente que al día de hoy es capaz que se horroriza más de que se robaron una propiedad, hasta un calefón, a que torturaron, mataron, secuestraron. Escala de valores, le diría yo, ¿no? Sin duda. Petra, Anaí, muchísimas gracias por estos minutos, es una alegría enorme tenerlas aquí y bueno, va a ser una buena excusa para volver a invitarlas todo este proceso que todavía, que bien lo plantean ustedes, va a ser largo del juicio por el centro clandestino de detención La Huerta. Quería aportar algo más, desde la mesa multisectorial, como decían ahí, integrada por diversos sectores de la sociedad, estamos con propuestas mensuales o cada mes y medio de conversatorios, talleres, para poder ir sosteniendo este periodo tan extenso que va a llevar el desarrollo de juicio, ¿no? Así que les vamos a ir teniendo al tanto respecto a eso. Hola, muy bienvenido, muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes, gracias. En un ratito seguimos en RUN con más RUN para este día. Continuamos en esta oportunidad, nos visita en el estudio la presidenta de Deportivo Santa Marina, el Club Ramón Santa Marina, como seguramente se lo va a decir, Fernanda Rossi. ¿Cómo estás, Fernanda? Bienvenida a RUN, ¿cómo va? Hola, Luis, ¿cómo están? Muy buenas tardes para los dos, buenos días, en realidad. Buenos días, exactamente. Bueno, flamante presidenta, vos ya estás en el club hace algunos años, estabas como tesorera, pero bueno, ahora imagino que las responsabilidades han cambiado y mucho. Sí, por supuesto, hace cinco años que estaba con la comisión directiva que hoy continúa. Este año me toca en otro rol, el de presidenta, la verdad que estoy muy orgullosa de la función que me toca cumplir y bueno, esperando que se nos den los resultados deportivos para despegar un poquito y empezar a realizar otras acciones con el club. Vos sabés, Fernanda, voy a contar una infidencia de una charla que tuvimos antes del programa porque estábamos un poco caminando las entrevistas por donde íbamos a ir con Mariana y en un momento yo digo, bueno, el tema del rol como mujer, me dice, basta de hablar de las mujeres porque ya está, digamos, no puede sorprender que una mujer sea presidenta de un club, pero el mundo, y tenés razón y me seguís desconfiriendo, no me das despacio, pero más allá de eso, digamos, ¿cómo te trata un mundo masculino como es el fútbol en general? El mundo cambió, todo ha cambiado. Un día yo dije, vinimos a ocupar, bueno, Mariana, vinimos a ocupar los lugares que nos corresponden por derecho y en realidad no nos corresponden por derecho, son los lugares que queremos ocupar, que tenemos ganas, que queremos ser presidenta de un club, queremos ser tesorera o lo que sea. Claro, porque reforzar, digo, como para... Estás aprendiendo un poco, como para reforzar un poco... Hay que estructurar a estos hombres que piensan que el fútbol es solamente de hombres, sigo, hacer hincapié en que una mujer llegó a la presidencia, para mí es seguir fomentando una desigualdad que ya no existe. Exacto, y la verdad que recién estaba mirando las notas, un poquito el tema de Cacha, el grupo Memoria, y digo, bueno, yo me tengo que sentar ahora y me parece súper frío por ahí hablar de un club de fútbol, después de los dos, del informe impresionante que hiciste y del grupo Memoria, y digo, no, todo se relaciona. O sea, cómo tenemos un jugador nosotros que tiene un comedor, un jugador de otro plantel profesional tiene un comedor en su casa y la intención de AFA de restituirle a todos los desaparecidos, a todos los socios desaparecidos de las instituciones, la calidad de socio. En Tandil nosotros tenemos un socio, jugador del club desaparecido, estamos queriendo restituirle la calidad de socio a su familia, por una cuestión personal, no lo estamos haciendo porque respetamos la decisión de ellos, pero después que leí la nota, que empezamos a hablar, digo, todo se relaciona, ¿no? Y sí, es momento de que las mujeres estamos ocupando lugares que nos gustan, que estamos seguras de lo que estamos haciendo. En lo personal a mí me gusta, estoy muy comprometida con el club desde hace muchísimo. Bueno, Luis me conoce, Luis se sacó la primera foto conmigo. Te creo, juro que te creo. No, no, fui el primer tandilense que tuve una foto con la presidenta de Santa Marina. Sí, una hora después de la asamblea. Y vos, hay algo que uno muchas veces pasa con Santa Marina, que su alta competencia disimula, o pone en un segundo lugar, disimula todo lo otro que un club es, ¿no? Que es mucho más que ese evento, en este caso súper profesional, que es el tema de lo social, el tema de lo cultural, el tema de lo formativo y de la contención, que lo ves en un capítulo enorme. Sí, por supuesto, y más en este momento. En este momento queda todo como en un segundo plano, porque hoy todo el mundo habla de Santa Marina, solamente el equipo deportivo, el equipo de primera nacional, lo entiendo. Pero tenemos, en la semana tenemos mil acciones, situaciones, desde el fútbol amateur, encuentros, convenios. Nos estamos moviendo en la parte social y cultural, pero bueno, lo deportivo, el equipo profesional, tapa todo el resto del trabajo que es hacer la semana. Igualmente, le metemos para adelante, lo seguimos haciendo, vamos a salir de ese momento, de este momento deportivo, y bueno, seguiremos trabajando para que la gente a la larga vea el trabajo que venimos haciendo en estos meses. Sí, porque retomando un poco lo que hacías referencia vos sobre el informe de Cache y sobre lo que fue el bloque anterior, el fútbol, es fútbol, digo, es indiscutible, ¿no? Yo pienso en el pibe, por si se me permite decirlo así, en el pibe, la piba que no tiene para comer, pero que hoy ir al potrero y patear una pelota es tan o cuán más importante. Entonces digo, es central, no solo el fútbol desde Santa Marina, porque Santa Marina, como dijiste vos, es mucho más que un equipo de fútbol, pero tiene mucha importancia a la hora. Sí, por supuesto, la contención, y ahora estamos trabajando también con un grupo de gente de madres que han sufrido violencia de género y que insertan a sus hijos en el mundo deportivo, y también ahí tenés que realizar todo un trabajo de contención para esos niños que lamentablemente se encuentran desemparados o no tienen esa figura paterna que por ahí los lleva a la cancha o los lleva al club y las madres están totalmente desemparadas. Ya estamos trabajando con un departamento que creamos de género y de recursos humanos, de recursos humanos, de derechos humanos. Así que bueno, estamos avanzando de a poco con encuentros con mujeres, hinchas y socias aurineras todos los meses. Y bueno, ahí vamos, trabajando a full. Fernanda, ¿cómo está el fútbol femenino en Santa Marina? ¿Es parte de los proyectos? Sí, el fútbol femenino arrancó en Santa Marina, estamos con categorías formativas, con Noelia Salgado como profesora, coordinadora del fútbol femenino. También volvimos con Patín, esta semana es una disciplina histórica del club, a cargo de Sofía Ríos, se va a dictar en la escuela, se está dictando en la escuela 32. Así que bueno, preparando todo para que el año que viene las chicas puedan competir en la liga. Fernanda, gracias por estos minutos, te vamos a seguir molestando y vamos a hablar mucho más, un debut de la Presidenta en los estudios de RUM, ¿no? Exacto, bueno, les agradezco a los dos, Mariana, a Luis, los invito a la cancha, vos en la tribuna de Santa Marina, no te quiero en la visitante, y bueno, que tengan muy buen día. Gracias por tu visita y te invitamos a que te quedes por ahí cerquita, porque para el final de RUM, como saben, son musicales y hoy tenemos una bomba, lo puedo presentar así. Pero, ¿vos podés esperar un poquito? Ah, estoy tan apurada que ya me iba, ya me iba el cierre. No corras que adelante yo igual, o sea, es que hay un informe que hicimos sobre la Universidad de Barrial, una nota que tenemos, ¿la podemos pasar o se te dio que tenés que ir temprano ahí? No, no, vamos, por favor, el informe de Barriete, la Uni Barrial, el próximo domingo lo ponemos en pantalla y después sí, nos vemos el cierre musical. Este domingo acá en la Universidad Barrial, a las 4 y media, se hace la primera Barriete, sí, las Barrietes son un evento social, artístico, que vienen funcionando ya hace más de 6 años, empezaron siendo circo social, para transformarse ahora en Barrietes. La agenda, digamos, que hay es variada. Tenemos tanto artistas callejeros, callejeras, de la organización NACE, como artistas de la Facultad de Arte, artistas de talleristas de acá, productores de alimentos también vamos a tener, y feria. Va a estar la Feria Verde también, que es de acá del barrio. En la organización estamos, la organización estudiantil Arbeja Esperanza, perteneciente al MPE, la Secretaría de Extensión de la Facultad de Arte, y trabajamos con el área de cultura de acá de la Universidad Barrial. Está abierta al público en general, tanto a la participación como artista, como productor, como feriante, como la organización, digamos. Siempre invitamos a que sumen nuevas ideas, porque se pone hermoso, la fiesta es hermosa, mucha familia, es familiar, la entrada es libre y gratuita, con sistema La Gorra, porque creemos que el arte, el trabajo artístico es trabajo, y la generación de nuevos públicos, y eso. Este domingo vamos a tener Circo Teatro, de la mano de Catrasca, un compañero de NACE. Tenemos una escena de Inter 2, que es una cátedra de teatro, con dos compas. Tenemos música, una chica de acá, del taller de canto, va a estar cantando, y algunas otras cosillas más. En la pandemia solo pudimos hacer una virtual, y no es lo mismo. No es lo mismo el convivio hermoso que se genera acá con toda la gente, con todos los compas, y las compas es otra cosa. Así que estamos muy contentes y muy manija de volver este domingo. Siempre es muy difícil encontrar estos espacios, y tener este espacio acá para poder hacer, es hermoso, es hermoso, y las puertas abiertas y todo, todo disponible, es hermoso. Este domingo, 15 de mayo, 16.30 horas, con entrada libre y gratuita, con sistema La Gorra. Muy bien, todos invitados entonces el próximo domingo. Exactamente, exactamente. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Bien, sentalo. Dale, estamos con uno de los talentos maravillosos que tiene la música local, que bueno, tuve la suerte algún día de escucharlo y me encantó, y hoy está aquí con nosotros. Bueno. Globla, Octaro, ¿cómo vamos por la vida? Mix, mix. Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá en el canal. Muy bien, muy bien. ¿Cómo llegás a esta etapa de tu vida con esta enorme formación que tenés hoy artística? ¿De dónde viene tu, más allá de tu pasión, tu formación? Bueno, yo nací en un clima muy artístico, mi padre y mi madre son actor y actriz, entonces desde ahí que fue todo escenarios, luces, guitarras, ¿viste? Y bueno, me fascina esto, es mi vida y me dedico a esto hace muchísimo tiempo y ahora con este nuevo nombre que es el que elegí, Mix y un equipazo que tenemos, estamos trabajando un montón acá hace casi un año, generando un montón de contenidos, de videos, de música, de shows e intentando conectarnos con la gente para tener experiencias artísticas y bueno, también físicas. Mix, bueno, dijiste recién, hiciste un recorrido hasta llegar a ser Mix Club, bueno, hay un video también, que es lo que estamos, lo podemos ver en imágenes, pero contale a quien está del otro lado, a la audiencia, bueno, ¿qué escucha o qué tienen que pensar al momento de elegir escuchar a Mix Club? Porque te vamos a escuchar en un rato, pero conté. Claro, bueno, fue todo un proceso y ya que lo mencionás, en el proceso hubo un cambio de nombre y toda una nueva construcción de una identidad para dar un mensaje y conectarme a través de eso y en el proceso hubo un cambio, hubo un nombre que fue Mix Club y después en el proceso continuó y fue solo Mix. Solo Mix. O sea que hoy es, ese es el nombre. Bien. Por ahora espero que te dices. Está bien, Mix. Sí, 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 ese es. Y bueno, digamos, si tienen ganas de bailar y tienen ganas de conectarse con algo que para mí la música nos da, que es la madre creo de todos nosotros, la música, y creo que ella nos da la posibilidad de conectarnos con cosas muy profundas y a la vez cosas muy físicas, digamos también, como la danza. Y bueno, a través de ello generar una sensación de liberación. Entonces, si va por ahí una búsqueda desde la experiencia de vida de cada persona, bueno, estaría buenísimo que me vengan a ver hoy a Macanudo que voy a tocar. Bien, bien, todos. Mix, tu tiempo, tu música en el estudio de RUM, dale. ¿En él? En el estudio de RUM, ¿te parece bien? Te queremos escuchar cantar. Me encantaría. Dale. Un placer. Finalmente. Vi una suerte andando. Tengo tu mano en un lugar, dame un deseo para poderlo habitar. Así. Creo en los efectos, creo en mirarte muy bien, abriste mi cielo. Entonces yo te diré, quiero entrar por tu sien o besar. Demuéstrame. Amor, ¿dónde estás? Ya no quiero perderme. Perderme de ti, perderme de mí. Y si estás acá, conectando tu sentir, dame pronto cable o un señal. El rumor de un cordón, taza usada, encendedor, quemando el final. Cada cosa tembló, signos huecos y una verdad, neta. Quiero entrar por tu sien. Por tu sien o besar, demuéstrame. Amor, ¿dónde estás? No quiero perderme. Perderme de ti, perderme de mí. Y si estás acá, conectando tu sentir, dame pronto cable o señal. Todas las fibras viejas que tenía, las quemé, las de posesión, pulse control, guerras en el avión. Un buen intento, buen intento para decir, soltar los paquetes viejos, golpes lejos. Elevarme así.